¿Qué pasa compitruenos? Como bien estáis viendo en el título, hoy os traigo los mejores Pokémon para derrotar al nuevo Samurott de 7 estrellas. Tenemos nueva Tera Incursión de tipo bicho, un tipo que me sorprende para una Tera Incursión, pero que va a tener un poquito de cosita. Vamos a verlo. Pues venga chicos, vamos con este pedazo de Samurott. Aquí tenéis todos sus movimientos más o menos que nos podría llevar y sus estadísticas, ¿de acuerdo? Como veis es un Pokémon que puede llegar a ser mixto, pero sinceramente es un Pokémon que va a ser seguramente atacante físico, ¿vale? Principalmente porque tiene acceso a Danza Espada y no tiene acceso ni a Maquinación, ni Paz Mental, ni nada de eso. Así que con este Danza Espada nos puede poner muchísima presión. Y además también, por si querías más, tiene acceso a Foco Energía, que lo que haría sería ignorar todos los busteos en defensa que nos pudiéramos hacer, ¿no? Y por supuesto pegar crítico, que ya eso es bastante doloroso. No tiene unas defensas tampoco muy locas, o sea que va a ser un Pokémon que en teoría no nos va a aguantar nada muy específico. Le podemos pegar por ambas defensas, aunque por defensa especial sufre un poquito más, ¿vale? Luego, movimientos que nos puede llevar, por supuesto, de tipo bicho, Megacuerno o Tijera X. Tijera X, ya sabéis, alto índice de crítico, junto con Foco Energía, yo lo dejo ahí. Estos Pokémon en los primeros turnos, ya sabéis que suelen meter algún movimiento así de gratis para que lo disfrutes. Y ese Foco Energía combinado con Tijera X suena a buena bomba, chicos, la verdad. Luego tendríamos movimientos de tipo agua, como Hidro Ariete con Chafilo, que dropea defensa un 50% de las veces. Entonces, Hidrobomba, Surf y Agua Fría, que baja ataque físico. Estos serían por ataque especial, obviamente, pero no creo que lleve ataques especiales. Por supuesto, el Agua Fría también sería bastante doloroso. Luego puede tener ataques de tipo Hielo, como Alud, atacante físico, o Rayo Hielo y Ventisca en el caso especial. Ya os digo, esto lo dudo mucho. Seguramente si lleva un ataque de Hielo, será Alud. Ya sabéis que aquí da igual atacar último o no, porque los turnos no son como cuadriculados. Por tanto, esto es una barbaridad de ataque, ¿vale? Luego tiene un par de ataques siniestros que nos dan un poco igual, excepto el Tajo Umbrio, que ya sabéis que es alto índice de crítico, combinado con Foco Energía, RIP, ¿vale? Y luego, pues, tres ataques de tres tipos diferentes que podemos tener en cuenta de cara a debilidades de los Pokémon que podríamos llevar, ¿vale? Luego, pues, veréis que si llevamos un Pokémon débil a tierra, pues a lo mejor si lleva Taladradora, pues nos revienta. Yo qué sé, no sabemos, chicos. Hasta que no veamos la build definitiva, todo esto es teórico, ¿de acuerdo? Pero bueno, Espada Santa ignora cambios en defensa, Taladradora, Cuerno Certero que no falla, Tipo Acero... Bueno, vamos a ver los Pokémon porque he traído bastantes opciones y creo que alguna tiene que funcionar. Pues aquí estamos. Os presento, chicos, a los seis Pokémon que van a reventar a este bicho, nunca mejor dicho, que es Samurot. Chicos, con estos de aquí lo vais a volar y empezamos, como no puede ser de otra forma, con Korigod, compañeros. Este Pokémon, aunque os sorprenda, lo puede reventar de un golpe. Vamos a ver la estrategia porque es una absoluta locura. Lo llevamos con Vida Esfera para pegar el máximo posible y este sería el set de movimientos. Vamos a pegar con Fuego, que diréis, ¿por qué Fuego, hermanos? Pues porque gracias a su habilidad pone el Sol, ¿vale? Y además tiene pues el ataque aumentado con el Pulso Primigenio este, como se llame, el Latidor y Calco este. Y una vez entramos al combate vamos a poner el Sol automáticamente. Llevamos Día Soleado por si hiciera falta, ¿vale? Chirrido para dejarle a menos seis. Danza Espada para ponernos a más seis si hiciera falta. Y Envite Igneo para pegar el golpe definitivo. Diréis, ¿esto va a one-shotear al Samurott si no somos tipo Fuego? Ya os digo yo que sí. El cálculo está hecho. Samurott, bueno, los Pokémon de 7 estrellas tienen 30 veces su vida natural. Y un Envite Igneo a menos seis de Samurott y con Coraidon normal. Con la naturaleza firme y con los EVs al máximo en ataque como es este de aquí, debería one-shotear a ese Samurott. Si encima nos ponemos algún Danza Espada y nos ponemos a más seis, hermanos, lo vamos a Turbo Volar. Este Pokémon es brutal. El que no lo tenga porque sea de Pokémon Púrpura y no lo haya conseguido todavía, lo siento mucho. Tenemos otras opciones, ¿de acuerdo? O lo podéis pedir en mi servidor de Discord, que como siempre mis repartidores están a tope repartiendo todos estos Pokémon que os voy sacando, ¿vale? Y nada, con esta build deberíais pasarlo volando, ya os lo digo. Pero por si algún casual no tuvierais a este Coraidon o por si Samurott tuviera ataques de hielo como Alud, Rayo Hielo, Ventisca y nos hicieran mucho daño. Ya sabéis que Coraidon es tipo dragón, por tanto esos ataques de tipo hielo los sufriría muchísimo. Y a lo mejor esta estrategia no sería ni siquiera viable, pues entonces tendríamos otras opciones. Por ejemplo, tendríamos a nuestro amigo Corviknight Shiny con su cascabel concha, aunque bueno, el ataque, el objeto lo podéis cambiar. Podéis ponerle el pico afilado, podéis ponerle restos, podéis ponerle lo que queráis. Con el set de movimientos de Corpulencia para subir ataque y defensa. Chirrido para bajar la defensa del rival de este Samurott. Respiro por si nos hiciera falta recuperar vida y pico taladro para pegarle como si no hubiera un mañana. ¿Esta estrategia puede hacer one hit que yo? Sí, pero para hacer eso yo os recomendaría que cambiárais pico taladro por pájaro osado. Si pegáis con pájaro osado deberíais pegarle una locura compañeros. Porque es que este bicho está completamente loco también y es una muy buena idea para reventarlo. Por supuesto también los Ships al máximo en ataque, al máximo en vida para aguantar todo lo posible. Y en teoría este Pokémon debería, pero vamos, explicarle de todo. Aguantas el bicho, el agua no lo aguantas. Si te pusiera la danza lluvia y te pega por agua, yo que sé, pues te podría hacer daño. Pero confiamos en que no pase así, ¿vale? Y si por algún casual te pegase con Concha Filo, con la habilidad Coraza Reflejo, le rebota. Por tanto, si él te dropea estadísticas, realmente se las dropea a sí mismo, ¿vale? Así que eso es brutal, sinceramente. Creo que esta combinación es maravillosa. Este Pokémon buenísimo, ¿vale? Pasamos a otro Pokémon que me encanta, que es Tauros de Paldea. Ya sabéis que me gusta traeros Pokémon de Paldea, por tanto, siempre intento traer unos cuantos. Con el objeto Restos, le podéis poner la concha esta, la campana concha, le podéis poner lo que queráis, ¿vale? Y con el Tera tipo Roca, porque a este bicho le vamos a pegar con el tipo Roca. Como sabéis, este Pokémon tiene la habilidad de intimidación también. Tiene, en este caso, irascible. No sé cuál es mejor, lo digo porque ya sabéis que si va a ir con críticos el Samuroth, pues podría activarnos esta habilidad y ponernos el ataque al máximo, sería brutal. Pero si no va con críticos, a lo mejor es mejor intimidarle de salida. Entonces, bueno, las dos habilidades que tiene este Pokémon son muy buenas. Y este, el set de movimientos, creo que es espectacular. Corpulencia para subirnos defensa y ataque. Látigo para bajar la defensa, aunque sea un poquito más despacio que con Chirrido. Pero bueno, este es lo que tenía este Pokémon. Y luego, Avalancha o Roca afilada para pegarle lo máximo posible. Chicos, este Pokémon a mí me flipa y es el que voy a utilizar y voy a intentar utilizar en esta raid la primera vez. A ver si soy capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque me hace ilusión, al ser un Pokémon de paldea, me hace ilusión usarlo en una raid. Y porque, pues bueno, porque se me ha ocurrido. Y ya está. Y este Pokémon me parece espectacular. Luego tendríamos una cosa similar, pero por el lado especial con Goldengo. Ya sabéis que este Pokémon es otra maravilla. También, en este caso, solo tengo Teratipo Acero, pero me he equivocado. Es Teratipo Roca, por supuesto. Con Maquinación, te subes a tope el ataque especial. Ecometálico, te bajas a tope la defensa del Samuroth. La defensa especial. Y luego, Recuperación. Si te hiciera falta, ya sabéis que tiene acceso a lo mejor a Taladradora. Y puede ser que sufriéramos mucho por ahí. Y joya de luz. A pegar como si no hubiera un Tumorro, hermanos. Con este bicho lo vamos a volar. Pero ya os lo digo, ¿eh? Este Pokémon tiene mucho ataque especial. Una barbaridad. Y en este caso, por supuesto, lo llevo al revés. Modesto y con muchos Ips en ataque especial. El objeto, como siempre, da igual. Cascabel, Concha para recuperar vida. Le podéis poner, no sé, los restos. Lo que queráis un poco, ¿vale? En este caso creo que lo mejor es el Cascabel, Concha. Porque este no aguanta tanto. En este caso sí, porque le estás subiendo la defensa física y tal. Y bueno, pues en ese caso mola mucho. Y vamos con otro que me gustaría probar. A ver si funciona. Porque esta estrategia creo que es interesante. Que consiste en hacer Rompecoraza. Y diréis, Eko, pero Rompecoraza con el Cloister Shiny. Creo que es un error porque te bajas las defensas. Ya. Pero tenemos defensa férrea. Por tanto, podríamos hacer una combinación de estas dos cosas. Y ponernos a más mil de todo. Y reventarle con pedrada. Y por supuesto con la habilidad encadenado. Que eso es pum y pum y pum. Y 120 de potencia. Que es una locura. Este tendría que ser Teratipo Roca, ¿vale? Que no lo he cambiado. Pero bueno, lo pondríamos Teratipo Roca. Aunque mi teoría es que no debería hacer falta llegar a hacerlo Teratipo Roca ni siquiera. ¿Vale? Con, por supuesto, Cascabel Concha. Importantísimo. Para ir recuperando vida con cada golpe. Esto siempre es importante con los Pokémon que no tienen mucha recuperación. Si tienes defensa férrea, pues obviamente no te va a quitar tanto. Pero con cuidado, ¿vale? Y por último os traigo un Pokémon maravilloso que es Vaporeon. Con su tipo Shiny feísimo. Pero bueno, aquí lo tenemos. Con, en este caso vamos a ir por Poder Reserva. Reserva Paz Mental. Armadura Ácida para subirnos esa defensa física. Y finalmente, reventar con Poder Reserva. Este es un Pokémon que me ha parecido interesante porque aguanta el tipo Agua principalmente, ¿vale? Y tampoco sufre con ninguno de sus movimientos. Entonces, este Pokémon va a pegar una absoluta barbaridad. Le he puesto Boost máximo en defensa. Porque al fin y al cabo da un poco igual hacer la defensa física que vida. Y ya está, chicos. Y con esto creo que queda claro. No es súper eficaz el golpe. Pero creo que con este Pokémon os lo podríais pasar bastante sencillo, ¿de acuerdo? Aunque yo recomiendo cualquiera de los 5 de arriba. Porque este lo he puesto en plan, venga. Comodín. Pal que lo quiera. Por si alguien lo tiene ya preparado o algo así. Pues que lo quiera. Por supuesto, recordaros que cualquiera de estos Pokémon me lo podéis pedir en Shiny en mi canal de Discord. Y o yo o mis repartidores os los pasarán sin ningún tipo de problema. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Veremos al final ese Samurot. Qué sorpresa nos trae. Porque ese foco energía y esas cosas. Nos pueden volver locos. Y si os ha molado, reventad ese botón de like. Apretadlo como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.